Música Primero me agiré, no avanzamos a la puerta Aquel hermoso par de piernas cubiertas con medias negras Desde un banco de la barra las amas miradas tiernas Prometiendo con tus ojos noches de pasiones de edad Era una mujer extraña, se veía tan en su ropa Acerqué y le dije, hola, bueno, invítate una copa Ella le dijo al cantinero, un champaña, por favor Yo le dije a mí un tequila, pero que sea mi patrón Ella llenaba medias negras, eso bien me acuerdo yo Cuando le dije bailamos, dijo claro, ¿por qué no? Su cuerpo pegaba el mío, la sangre me alborotó Y después de dos canciones en la boca me besó En un hotel de paso las medias negras volaron También volaron mis alzas y su cuerpo aterrizaron En sublime comunión nuestros cuerpos se juntaron Quisimos dábarnos más, pero las huesas nos faltaron Desperté como a las nueve, no sé qué hora se marchó Solo hay en las medias negras que me dejó en el muro La he buscado en aquel bar, pero ella nunca volvió Me dejó sus medias negras, pero mi alma se llevó La he buscado en aquel bar, pero ella nunca volvió La he buscado en aquel bar 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 La he buscado en aquel bar